Una tarde, en el bosque estacionamiento de los carros, Caperucita se encontraba buscando un poco de manzanas. Caperucita muy contenta, caminó dentro de los árboles coches y así pasaron y pasaron varias horas. Hijo, hijo, el arroz que pedí con un huevo estrellado me cayó bien pesado. Y ahora que ya voy a sacar a pasear la marmota, ya voy a evacuar. Mientras tanto, Caperucita seguía camine y camine deslizándose como gacela. No sabía para dónde jalar, así que Caperucita decidió continuar el camino. Yo creo que este árbol carro negro es el afortunado. Sí, tú vas a comerte todo mi mojonzote, órale. Un amiguito llegó con Caperucita. Ay, Ardilla Estudiante. Oye. Espera, yo tengo lo que necesitas. No, yo quiero un cigarro. Eso no, Ardilla Mala. La Ardilla Estudiante recibió su merecido por viciosa. Ah, ya ves, ya ves, ya ves carro árbol negro. Mira con mi mojón cómo creciste. Si yo no lo hago en vano. ¿Quién va ahí? A ver, a ver, a ver, chaparrita. A ver, ven, chiquitita. ¿Dónde vas, mi amor? Caperucita dudó en acercarse. Debido a que ya se sabe muy bien la campaña Vive Sin Drogas de TV Azteca. ¿Seré el lobo feroz? ¿O mi abuelita? ¿O quizá los dos? Yo creo que esta mensa sí me la voy a echar. Pues qué tanto es tantito. Voy un ratito. Caperucita, con su pasito tuntún, decidió acercarse al extraño que la llamaba. Ay, 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 ya está aquí, ya está aquí. ¿Eres mi abuelita? No, no soy su abuelita, señorita. Soy un poco grande, pero no estoy tan viejito. O eres un lobo. Ay, señorita, ¿qué cosas dice usted? Mira cómo me pongo todo colorado. Ay, sí, qué cosas. ¿Qué vendas tan largas tienes? Son para amarrarte mejor al catre. Ay, sí. No es cierto, bueno, sí es cierto. Ah, ¿qué uñas tan largas tienes? Ay, pues son para sacarme la penosa del ombligo y para hacerle piojito, señorita. ¿Y qué secote tan grande tienes? Ah, caray, bueno, pues la verdad sí, es que mi mamá pues tiene una bocota y pues la verdad es esa herencia, señorita. Y aparte, ¿qué olor tan penetrante tienes? Ah, ¿dónde puso? Como a huevito. Ay, ya está. Bueno, ya estuvo bien. No, yo no me he bañado, pero no critique todo eso. Ya estuvo bien, ¿no? Ya, se va a calmar, ¿no? ¿No vamos a ir, sí o no? ¿Y qué chaparrito está? ¿Y qué mal se para? ¿Y qué fiel tan maltratada? ¿Y qué corriente? ¿Qué naco? ¿Só que esa es la chingada de mi acta? ¡No me critica, maldita Thundercat! 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 Gracias por ver el video.